Muchas cosas han cambiado, porque Marbella y Andalucía quedará siempre, sé que está maravillosa, pero yo pienso que no es solamente de la región, es un problema mundial. La gente ha cambiado su manera de tomar vacaciones, por ejemplo, y antes la gente pasaba un mes total de vacaciones, y hoy yo pienso que le comparten dos o tres veces en el año, le gusta viajar un poco más largo en lugares, en ciudades, en países un poco exóticos, y yo no pienso que es un problema de nuestra región, es un problema de todo el mundo. Se denomina a las personas cercanas a ti, a tu círculo, jet set. ¿Este es un término que te agrada o que te disgusta o que crees que no es adecuado? ¿Qué piensas de este término? No, yo pienso que es una palabra usada por la prensa para hablar de gente famosa o que han hecho algo de interesante y que interesan al público y que se venden bien. La palabra para mí es una palabra simpática y muy agradable también. Celebráis algún tipo de fiestas muy particulares, en muchos casos son fiestas cerradas y no abiertas. ¿Por qué son tan cerradas esas fiestas? No son verdaderamente cerradas. Sabes que yo pienso que la cosa más importante en una fiesta o cuando tú sales para tomar una copa en un lugar, que hay una armonía entre la gente, gente elegante, gente guapa, gente simpática, gente con el sentido de humor. Es muy desagradable si tú sales con tu mujer que está maravillosamente vestida, de tener alrededor tuyo señores en shorts con zapatos de tenis. Yo pienso que es más una armonía que una priveza. ¿Existe alguna rivalidad entre ustedes? Nada de rivalidad. Yo pienso que hay lugares por todos y que siempre la gente, los mejores tienen éxito. ¿Y es Marbella, turísticamente hablando, una ciudad que se puede comparar con cualquier sitio de Europa a nivel turístico? Sí, sabes que en el mundo hay muy pocas ciudades interesantes para veranear y que tienen el éxito de Marbella. Tenemos a Tropez en Francia, tenemos Monte Carlo, hay Capri, hay algunas ciudades en Sarreña, hay Palma, pero hay muy pocas ciudades que son conocidas en el mundo entero para estar en estaciones maravillosas, para pasar vacaciones de sueño. ¿Y tomaría a Oliva Valer, ya que conoce, son cinco años, pero conoce bastante bien el mundo marbellí, toda esa élite marbellí, todo lo que los rodea? ¿Tomaría alguna medida para potenciar a Marbella, por ejemplo, y a la Costa del Sol? Sí, yo pienso que hay muchas cosas que hacer y no sé si vamos a tener el tiempo de hablar de todas las cosas. Pero yo pienso que hay una cosa que me parece un poco extraña, es la falta de información. Porque hay muchos extranjeros que son aquí por una semana, 15 días o un mes, que no saben qué se pasa en la costa. Y, por ejemplo, hay solamente tres días que me enteró que hoy empezaba la fiesta más maravillosa de la región, que es la Feria de Málaga. Y yo pienso que es triste que hay tanta gente alrededor de Marbella que no se han dado cuenta de nada y que van a perder algo de maravilloso y que serían encantados de saberlo. Yo pienso que necesitarían poner carteles, como se hace en Francia y en París, que Jacques Chirac, nuestro alcalde, ha hecho, que es una información en algunos lugares de la ciudad, de las ciudades, que dan la información de lo que se pasa, de las cosas interesantes, de los festivales. ¡Gracias! ¡Gracias!